Los niños pequeños allá, la policía entró, los vecinos agarraron a los niños, ellos incluso me agarraron a mí, me llevaron para el carro, me estaban revisando, querían entrarme al carro para que mi hermano apareciera, yo no sabía de mi hermano nada, porque acababa de llegar a una actividad, incluso así mismo le dije yo a ellos que acababa de llegar con mi padre, ellos me dijeron que me habían dado un chance, pero que le dijera a mi hermano que se entregara, o que si no se entregaba, que este año no lo pasaba vivo, mi hermana estaba desnuda en la habitación, incluso hubo uno de ellos, que entró estando ya desnuda, que es una falta de respeto hacia una mujer, entiendo yo, entraron a la casa, revoltearon todo, buscando no sé qué, si andan buscando a una persona, supone que debajo de un colchón, cuando levantan no hay más nada, no tienen que revoltear nada, la casa deja un desastre. Que aclaren el caso, porque por todo no se mata a una gente, en los Estados Unidos si usted está, hasta que usted lo meten, no se meten a la justicia, si usted no es culpable, lo sueltan y si no, y si va y viaja, no me ha sido culpable, y nos matan por matarlo, como un perro, como dices, y ni los perros, los perros valen más cercos, los animales son muy... Si ustedes le rompieron ya, le di un tiro, no hay que matarlo, supuestamente está hecho fiche. La policía lo califica como un delincuente, no, no, pero que usted, él estaba conmigo en los Estados Unidos, y vino de allá para acá, tenía como dos meses, Dos meses vino, trajo tenes nuevos, caros, ya porque hay un grupo por ahí, nos vieron ya los teneras de ahí. Donde él salió, salió con un disparo, cuando llega al hospital, que nosotros como militares sabemos todo lo que se mueve en todas partes, no vamos a esconder nada, hay militares buenos, hay militares delgado, alegres, ustedes lo saben, que no le importa un periodista, lo que quieren es desaparecer un agente, Ahora, si hay enfrentamiento, tiro a tiro, usted se está tranquilo, para ahí no hubo enfrentamiento de tiro a tiro, el enfrentamiento fue en ellos, sobre ellos, podían agarrarlo vivo, y entregarlo a la justicia, 10 años, 20 años, que lo cumpla ahí. ¡Gracias!